muy buenas a todos chicos y chicas que tal están espero que estén muy bien bueno en este nuevo gameplay he decidido traerles nuevamente el clash of clans al canal así que bueno espero que les guste justamente en este gameplay iba a subir a la reina arquera al último nivel porque solamente me faltaba un solo nivel así que bueno vamos a aprovechar a subirle al máximo nivel y ver en acción a la reina arquera vamos 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 bueno no tengo cuantos y tendría casi muchos objetos mágicos vamos a utilizar el libro de héroe vamos a terminar ahora y ahora sí por fin tenemos a la reina arquera al máximo nivel vamos a probar un ataque vamos cracks que estaba a punto de llegar a la liga de leyenda así que bueno vamos no tengo donaciones sí ¡Esta fuerza en paz! ...y no se ha caído, si hay que tomar esa mano, ...y no se lo hagan las fuerzas en un lado. ...y no tengo que tomar la fuerza en un lado. ¡Pero no sabes, para que no se pueda dar un nivel normal! ...y no tenemos un esplendor, estamos conformados, ...y no se lo lo voy a comentar y se lo va a hacer en un momento. ¡Sabi de vertigliere, amigo! ...y yo creo que una fuerza en paz, ...y no se ha caído en el camino. En nuestro sitio estamos a salir de un nuevo tiempo fácil de girar la vida de la humanidad. Además, de más adelante podrás ser un gran desplendor en su suyo seguir. Para que puedan pasar a través también de sus grandes pepones y cracks, por ahora estamos viendo a todos los héroes, perdón a todas las tropas héroes, al máximo grito. Para hacer crearles nuevas estrategias de ataque, está muy tremendo nuestro trabajo en nuestro sitio. Los héroes de la vida de la vida, en los filmes de la vida, en los filmes de la vida de la vida, en los filmes de la vida, ya no haré el tiempo para construir nuestra vida, en los extremos de la vida. Prepararemos el camino para nosotros. Y en nuestro sitio, en nuestra manifestación, es el laboratorio del capital. él lo hace tanto de nuestra reina marquera parece recuperado con un cuingo eliminas pero bueno, jefe por esto subimos nueve copas, genial genial, vamos vamos a volver a entrenar nuestras tropas anteriores ahí está y bueno, pedimos lo que queramos acá dragones eléctricos, genial ahí está bueno cracks, eso era todo bien, acá directamente tengo todo maxiado en el ayuntamiento del taller del constructor y bueno cracks, eso era todo les mando un gran saludo a todos se cuidan, se bañan adiós